El director municipal de ecología y medio ambiente, Oscar Chávez Chávez, informó que lamentablemente son muchos los vehículos que circulan con serias deficiencias en sus motores y evidentemente arrojan humos contaminantes, por lo que se apela a la conciencia de estos automovilistas. Y es que señaló que la ley en este sentido es débil al solo prever una multa de uno a dos salarios mínimos para los vehículos que contaminen el aire, lo que otorga la facilidad de seguir utilizando el vehículo. Nosotros por sí, los inspectores ecológicos no pueden parar un vehículo e infraccionarlo, no nos corresponde. Aquí en las estancias correspondientes es vialidad, en el caso de los servicios particular y público también, porque el público también, porque son vehículos afín que circulan por las calles de Durango, y en el caso de los vehículos de servicio público, nada más le corresponde al gobierno, a transportes del gobierno del estado. Entonces en ese sentido hemos estado platicando tanto con Cecilia Soto, como con el licenciado Campos Murillo y los subdirectores ahí que dependen del tema. Y te digo, aquí la idea es que sí hagamos operativos y aparte que los agentes de vialidad y de transportes públicos, de transportes del gobierno del estado, pues sí que si ven un vehículo, pues lo paren y le digan. Ya tuvimos un periodo de gracia donde se les estuvo diciendo, oiga, no puedo utilizar este vehículo, no puedo utilizar, porque era la idea para que no se viera como un tema recaudatorio y al final de cuentas, a partir de abril, los primeros meses de abril, ya se empezó a infraccionar. Entonces, de plano, si te infraccionan 10 o 15 veces y no entiendes, pues sí, entonces de plano lo que seguiría era tomar medidas más drásticas, pero siempre apegadas a la ley y en ese sentido pues estamos trabajando y la ley pues no es muy que podamos retirar un vehículo y retenerlo por ese sentido. O sea, vas y paga la multa y te tiene que entregar el vehículo o algo, ¿no? Entonces en ese sentido sí es complicado, pero estamos trabajando en el tema. Hablábamos de multas de uno o dos días de salario mínimo, entonces hay gente que lo infraccionan y, ok, muy bien, van y pagan su multa y ya como si nada sucediera y siguen utilizando los vehículos. Entonces, aquí también entra mucho el tema de conciencia. Entonces, pedirle a la ciudadanía que si tenemos un vehículo, yo sé que es complicado el tema económico, que quisiéramos traer todos un vehículo último modelo, ¿verdad? Pero en ocasiones es complicado, pero sí, en ese sentido, pues hacer conciencia con la gente, usar menos el vehículo, aunque tengamos un vehículo en buenas condiciones, ese es un tema y el otro, pues que si tenemos un vehículo que contamina, no utilizarlo.